¡Hola Twinis! Y bueno, pero antes de empezar con el vídeo, ¿vale? Queremos recomendaros una página, díselo Elisa Sí, os queremos recomendar una página, ¿vale? Donde podéis encontrar cuadros personalizados, láminas, póster Podéis encontrar también marcos, bueno Es una página súper completa, ¿vale? De decoración de pared, por ejemplo, mirad Nosotros hemos pedido, bueno, la página es de Xenio, ¿vale? Toda la información os la vamos a dejar en nuestra cajita de descripción Y bueno, la verdad que es una pasada Mirad, nosotras por ejemplo hemos pedido estas, ¿vale? Para la casa de mi hermana Mirad, qué bonita Todo el mundo que viene aquí dice ¡Uy, qué bonita! ¿De dónde son estos cuadros? Digo, pues de diseño Así que bueno, hay un montón de amigas mías, vecinas y eso de aquí Que como sabéis no hemos comprado una casa nueva Que están decorando la casa y... Y están pidiendo bastante diseño Y están pidiendo bastante por diseño Y ahora nosotras, para nuestros Twinis, ¿qué tenemos? ¡Sorpresón! Porque tenéis un 30% de descuento en póster Así que bueno, esta oportunidad es que no la podéis desayunar Solo tenéis que utilizar el código WTWINS ¿Vale? De todas formas, como he dicho Os voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo Os voy a dejar toda la información Y bueno... Y, pédate Raquel Pasaros también por nuestra cuenta de Instagram ¿Vale? Que os vamos a enseñar no solamente estos cuadritos y estas láminas Os vamos a enseñar otras láminas Y otro marquito que hemos pedido Que están súper chulos Tanto para la habitación de Daniela Para la habitación de Valeria Para mi casa ¿Vale? Entonces podéis ver más variedad Así que nada Bueno Hay que recordar 30% de descuento Twinis Y el código WTWINS Y bueno Vamos con el vídeo, Daniela Ay, Daniela Daniela Estoy pensando nada más que en Daniela ¿Por qué no veas? Vamos con el vídeo, ¿no, Elizabeth? Venga, vamos Bueno Lentejita, Elizabeth ¿Tú vas como yo aquí o qué? Vamos a ver, Raquel Hay que ver la pregunta ¿Me voy a saltar y un plato lentea? Es que eso no se pregunta Pero ella es que tú no te saltas Ni un plato lentea ni nada Yo no Mira, me voy a comer esto Yo no me salto nada Pero es que estoy Vamos Y ya no me hace falta perderla Pues yo solo digo Que cuando Daniela se entere Que he hecho lentea Pero es que claro Todos los días no voy a hacer Filetes, patatas, huevos, macarrones De vez en cuando hay que comerse Un platito calentito Además me han salido buenas A ver, abre la olla No, espérate Espérate Abre la olla No sabe ni abrir la olla Yo tengo la misma, Raquel Sí, pero no la usa Mira Ah, sí, mira Esto va a sacar vapor, ¿no? Claro A ver, yo la noto muy apretada Ya, yo cuando la vi hace rata Me la notaba muy apretada A ver, quita Necesito para apretar La abro yo Qué sustona, eh Hombre, claro Que esto es como una bomba Digo Ay, qué bueno Qué pinta tiene Bueno Están calositas Pero bueno Como le gustan a Daniela Claro, pero eso ahora tú lo mueves A ver Mira, mira qué pinta No va a cambiar Tengo, Raquel Mamá ¿Qué vamos a comer? Mamá ¿Tú vas a comer Coca-Cola? ¿Tú vas a comer Coca-Cola? ¿Tú vas a comer Coca-Cola? Yo sí Yo sí quiero Coca-Cola Que siempre me eches agua ¿Tú vas a comer Coca-Cola? Mamá Mamá Mamá, yo también quiero Coca-Cola ¿Qué vamos a comer? Ay, los cubiertos Lentejas ¿Lentejas? Mamá ¿Y tú por qué haces lentejas? Si sabes que no me gusta Mamá ¿Parte un poquito de queso, Lizana? Ay, sí, me encanta Oye, un vaso para mí ¿Por qué no me lo da aquí? Ya parte un poquito de queso ¿Algo una ensalada también, Lizana? Vale Algo una ensalada Porque a mí me encanta Mamá Mamá ¿Qué? ¿Iba a coger yo, mamá? Pon ¿El queso, el queso? Ay ¿Tienes del queso ese curado? No, de eso no tengo Ay, ¿de cuál tienes? ¿Del que viene ya cortado, no? Ay, no tengo queso Ay Ay, menos más Ay, menos más Del curado, curado, ¿eh? A ver, déjame que yo vea cuál es el que me gusta a mí ¡Mi mamá! Voy a editar un poquito Que no vean todo lo que tengo que editar Ay No se ha doy el programa Mamá, ¿tú has visto mi móvil? Es que llevo al menos 20 minutos Y que no lo encuentro No está por ningún sitio ¿Tú lo has visto? Ay, madre mía Mamá Ay Pero, ¿qué te pasa hoy que no me ha hablado, mamá? Está perro Cuando un asiento ¿No has visto mi móvil? ¿Qué tal? Ya lo busco yo Está buscándolo hasta la mesita de noche Pero, chiquita, va a estar en tu mesita de noche El teléfono ¿Me lo está desmantelando todo entonces? ¿Todo? Mamá, no lo encuentro Ayúdame, por favor Mamá Ayúdame a buscarlo que no lo encuentro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Elisabeth, ¿no? Espérate, no, esto ¿Qué tal? ¿Cuándo? ¿Qué? Me está diciendo ya el ordenador que tengo mucho Mucha memoria completa, ¿no? Que la moneda hace falta por una cosa importante Para poder ir también tengo que quitarle Mamá, tú una cosa importante Ayúdame a buscarlo, por favor A ver si se va perdido o algo Es que no lo encuentro Qué chulo en camerino, ¿te acuerdas? Bueno, Twinis, veréis ahora Ahora sí Se va enfadada por Dios Ya, a ver, porque la había muestra Está viendo su serie favorita Bueno, la verdad es que la serie Bueno, su serie favorita ahora mismo es Stranger Things Pero ahora está viendo La Reina del Flow Que la verdad es que está chula Yo también la estoy viendo Lo que pasa es que ella va mucho más avanzada Por cierto, Raquel, me ha dejado un chiquitilla Entre que ella Ay, mira qué alta soy Madre mía Entre que ella es un pelín más alta que yo Solamente un pelín Y se ha puesto lo de hecho de plataforma Y yo voy en plano Pues vamos más dejado Pues no me voy a dar cuenta Dios Bueno, pues eso Daniela está viendo ahí la serie Que va, yo qué sé ya por qué capítulo va Porque está súper enganchada A mí está todo diciendo Metita, venla, venla Pero como yo no tengo tiempo Claro, yo la veo por la noche De vez en cuando me muevo un capítulo Alguna vez dos capítulos Pero rara ver Porque es que estoy siempre muy cansada De editar y todo eso Y bueno, ahora vamos a ir Y se la vamos a quitar Y le va a dar ¿Ve tú o yo? No, ve tú, ve tú Hombre, pa' que Espera, espera, espera Vamos primero a... Mira qué tranquila está Lisa La vida es pa' ella La vida es pa' ella, vayá Hola No, 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 no ¿Qué haces? Oye, que yo estoy viendo mi serie No, 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 no Que me queda poco No, no, no No, dámelo Sí, hombre, gracias Qué bueno está esto Y este mando, este mando Claro que está bueno Además de poner la lengua azul Mira ¿Pero qué os pasa? Ay, la pone yo Madre forzosa Que me río mucho No, que yo estaba viendo La reina de Flow Tío Igual Tío Bueno Ahora lo que vamos a hacer es Mira, mira Bueno Daniela, te diros Que está a punto de ducharse ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es Quitarle la toalla Pero No su toalla Sino la suyela de su madre Porque A la hora de que se salga Va a decir ¡Para! ¡Para! Claro, no Es que si le quita una sola Va a coger la otra Entonces hay que coger las dos Muy bien Esto ya es Pero bueno Esto es que nos lo estamos pasando muy bien Y esta está ya a punto de desbordarse Vamos a ver la cuente que tiene Ahora Vamos en torno aquí Para que ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? Aquí en la cama No, mamá Aquí debajo Aquí detrás Aquí detrás Agáchate Ahora la vamos a pasar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, en breve Empezarán las voces El agua El agua El agua El agua Ay, Elisabeth Madre Los videos que os gustan El Tweeny El que no vea El que no vea Dos mil años más tarde ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La toalla! ¡La toalla! ¡La toalla! ¡Que no está aquí! ¡La tuya y la mía! Menos más Que hemos quitado las dos Menos más ¿Qué hacemos en la cosa? Dice, está en la lavadora Anda, dásela Venga, yo despido No, no, no ¿No? Vamos, dale a la mía Mami, no me escuchas Venga, ya Mami Mamá Toma, Daniela Toma Ahí tiene dos toallas Para secarte Bueno, Tweeny Pues Hasta aquí el video de hoy Y recordar Y recordaros Que os paséis por la página De Desenio, ¿vale? Que tiene cosas láminas Y cuadros súper chulos Y aparte tenéis Un código de descuento Os dejamos toda la información En nuestra cajita de descripción ¿Vale? Y nada Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado Like Suscribiros a los canales Que están aquí Y aquí Y nos vemos en el próximo video Adiós Y aquí el video de hoy